El Hotel Gran Mutú Cayo Guillermo, instalación ubicada en el destino Jardines del Rey, al norte de Ciego de Ávila, apuesta por insertarse en la modalidad de turismo de eventos, una actividad altamente especializada, pero que gana cada vez más adeptos en diversos sectores socioeconómicos del país, gracias a las ventajas que ofrece la realización de encuentros académicos o de cualquier otra índole en un ambiente placentero como el que ofrece la instalación hotelera. Precisamente las condiciones que presenta el hotel, con 500 habitaciones, excelentes vistas, cordial servicio y varios salones para el desarrollo de reuniones, lo convierten en un excepcional destino para quienes desean combinar el ocio con la participación en encuentros de este tipo. De acuerdo con directivos del hotel, ya son varios los eventos que se han realizado en la instalación, entre los que prima los de carácter científico-técnico como el recién concluido segundo taller nacional de semillas tratadas por medios biotecnológicos, al que asistieron delegados de prácticamente todo el país, si bien está prevista la realización de otros para lo que resta de 2021 e inicios de 2022. El turismo de evento es una especialidad de turismo especializado que genera corrientes turísticas con la motivación de realizar actividades laborales y profesionales de diversa índole desarrolladas a través de reuniones, congresos y convenciones en un escenario que se aparta de los estándares conocidos y representa alrededor del 9% de todos los viajes internacionales y el 60% de los ingresos turísticos a nivel mundial. Yamil Ruiz González, Portal Noticias.